Es necesario revisarnos y tomar conciencia del instante en que va a iniciarse esa explosión emocional. Esta es la clave para gerenciar las emociones personales. Este es el preciso momento para poner en marcha nuestra gerencia emocional. Es el instante para convertirnos en líderes de nosotros mismos, en los ambientes empresariales, familiares, educativos o sociales y específicamente en los momentos de interacción interpersonal. Es altamente probable que se produzcan estímulos e inviten a actuar con emociones no gerenciadas con las consecuencias de generación de ambiente laboral. Libros productivos, la máquina financiera, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial, herencia para todos, que también están en las salas de espera. El primer recurso que debemos gerenciar es nuestra propia vida. Por eso debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente. Frecuentemente tomamos decisiones o tenemos pautas de conducta que no responden a una lógica o razonamiento. Muchas veces son momentos emocionalmente descontrolados, automáticos, que nos conducen a actuar impulsivamente. La emoción o el impulso se apoderan de todo el cerebro y no permite a su sección racional, al neocórtex, pensar, gerenciar y escoger alternativas productivas. Después de que el momento de estallido baja o pasa, la persona tiene la sensación de no saber lo que ocurrió y sobre todo no saber el por qué se comportó de esa manera. Es posible observar en un asalto emocional un rango de intensidades o matices.